Hola a todos, bienvenidos a la parte número 20 de Resident Evil 6 Estoy casi seguro que esta será la última parte Ya que volvió a aparecer este weón Pero creo que esta me tinca que va a ser la última vez que aparecerá Y bueno, entonces continuemos Hola Simon, puta zombie Y ahí me da unas cajitas Tenemos que llegar hasta el helicóptero Pero si, el weón está bloqueando la cagada, así que Muere, muere, puta Muere, 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 muere Ay, maricón Toma ¿Qué? ¿Murió? No diga que murió Oh, zombies Ya comencé la que tienen comida para de rato Esas weón son moscas Vamos No hay cajita ahí, ¿o no? Balas Más balas Oh, 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 oh Y un medallón, puta Siiii, medallón, medallón, y ahora sí, vámonos al helicóptero ¿Por qué me dejaron más balas? Creo que todavía no se nos acaba esto Más cajitas Ya la mierda, vamos a estar rápido No, no tan rápido porque la idea es que sea una parte larga Ya, ¿y ahora qué? Ahí está la yusha el helicóptero, pensé que estaba al lado, ¿no? Y cuanto antes, mejor Ya, ¿por dónde, eh? ¿Por acá? Zip Más cajas Balas, balas De acuerdo Vamos Y más cajas ¿Qué es esto? Ay, ay, Lena, sube Y ahora dame la mano Dame la mano, dame la mano Conche, tu madre ahora el weón, una wea gigante Me gusta el lío Tenía que caerse ¿Qué me está tirando? Ah, es una mosca ahora, weón De perro pasó a dinosaurio y ahora pasó a mosca Ya, ¿qué puedo usar? Toma Muere, weón Ah, porque como que se combinó con las moscas que tenía al lado recién Creo que por eso da una mosca ahora Y vuela Ya, lo que faltaba Sale, mierda Ay, me quedé sin balas Uy Me quedé sin balas Uy Uy Habríamos que me quedé sin balas, ¿no? No, no, no ¿Cómo? Ah, bien Soltan Hola, zombies Toma 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 Ahora tengo estos zombies Te espero que esta sea la última A parte J o la parte 20 Sería ordenadito Agarramos otras cosas Matemos a estos zombies Que están preocupiando Ah, ahí se bajó el día Que ahora Ah, por acá Vamos, Selena Tiene unos zombies Ya hay más cajas Sí Uy Más balas Ahora ¿Por dónde? ¿Por acá? Y otra Este, güey Ay, buena Sobra Los zombies Supongo que Se hace más fuerte Sí, mira Ay, ahora sí Que es una mosca De forma mutada Es como una mosca Cangrejo Desconfion No sé No voy a tardar ¿Quién tenemos que aplastar a ese capullo? Mientras esté volando No podremos utilizar el helicóptero Concha, tu madre ¿Qué voy a meter? Ay, ya no me queda nada de cura Ni nada Ya creo que Mierda No Mierda Elena Oye Socorro Uff Puta el, güeyo Toma, ese, güeyo No, no No voy a usar el sniper Estoy creo Oye Puta, la última bala Tengo un disparo Claro A ver que puedo usar, ya la escobeta, carguemos Hoy miren descubrí una forma de disparar mas rapido, de pura cuea Miren Parecen arriba wey Ay que hijo de perra Ya bueno pero si seguimos asi estamos bien creo Yo muriendo y la Elena reviviendome Mientras no venga un zombie me coma Ay no, me mato Puta bro A continuo Bueno ahora por lo menos voy a tener toda la vida llena Esto pinta mal, tenemos que llegar al helicóptero De donde aparecí Le voy a delatar no? No hay mas jugador Puta el weyando duro wey Es mas duro que Wesker este culiado Bien tenemos que aplastar a ese capullo Mientras este volando no podremos utilizar el helicóptero Ah mi chantona de verdad Puta justo que le voy a disparar se cubre Trata de protester su cabeza Si se va Oye eso Ah miren Ah eso hay que hacer por disparar en las patas Ahi estaba Puta este zombie wey Sale No tengo mas balas de magnum por ahi No tengo mas balas de magnum por ahi Ah justo 3 balas Uy Oh llevo bien balas de magnum Ahi esta magnum 5 balas Justo como un cargador Justo como un cargador Ya el perrecito va a la bota que soy weon Me quedan malas cometas va a tener que usar Primero hay un zombie ahi como empalado Tsk Ahhh Hijo de perra elena Vesela elena me revive solamente dos veces Después ya no me queria revivir la policía Ni siquiera Reanimar nada Concha, su madre Puta, no, lo vi a ese zombie, güey Elena, Elena, Elena Que antes que me tire una pelota No me queda algún spray o algo Oh, hierbas, hierbas Puta, esa güey Todavía no sé qué dispararle Ah, es igual, claro, las piernas Ahí creo que se le salió una Pero no tengo bala Puta, que soy un weón Ya entendí lo que había que hacer Y ahora sí entendí Cinco alas, no todo lo que me queda Y un zombie repuleado al lado, hijo de perra Voy a abrir la ventana Cagado de calor Esos que son como lado Lado de la noche, sí Sí, sí, güey Puta, no me quedan balas, güey ¿Qué hago? Ya, ya, canoa, qué, güey Un cuchillo, no Ay Oh, que hay cajas Bala de que agarré De que me trae detallar Uy, ¿qué le pasó? Deja de cubrirte, joder Me gusta el zombie repuleado Mira, cada vez que la apunto ahí La weón se cubre No sé si estaría haciendo esta weón bien Ya, sí, creo Oh, ya, esto no Oh Un culiao, weón Ya, ahora sí No tengo nada, nada Me he quedado en el sniper No me tengo a este zombie Ahí va la de alguna weón ¿Qué hago con esto? ¿Se lo tiro? ¿Qué weón? ¿Qué tengo que hacer con esto, weón? Ah, se lo tengo que chantar a algún zombie A ver Zombicitos Y atrás en la carnada Oh, una hierba Ya, ya entendí lo que hay que hacer ahora Por lo menos Llévate a ese Llévate a este Este está aquí para ti Él quiere El ala Mejor que te acerque a mí Ah Ah Ah, ya se llevó justo a ese Oh, miren plantas Dos plantas Combinar, combinar Usémoslas Y aquí salió otro ¿Dónde está la carnada? Tú eres Uy, tres balas Todo lo que me queda Ay, se llevó justo a ese zombie Qué bueno Y aquí otra Ahora sí Ahora apúntale la cabeza Toma Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, va a morir, por favor Una granada No sé dónde yo Ya se la metió Pero Pero eso aún no lo mata Y le reventé para la cabeza Se va a seguir regenerando ¿Qué hago entonces si el Wonsa sigue regenerando? Oh, Magno Ahí le saqué una bata Tal vez tengo que arrancarme y yo estoy proboyando A ver No, no creo Ay, ahora este zombie Bota al zombie reculeado Sale, weón Pesado Toma Toma No, que quedan, vale Ahí le hago Oh, hay una hierba Aquí hay una S de ahí Toma Yo me estoy empezando a calzar, weón Le he grabado algo Tres partes de hoy Ah, bien Se llevó a ese zombie Y ahora qué Cáete Oh, sí Se cayó Ya De nuevo, de nuevo Ahora ganaba Muere ahora Por favor A la segunda Sí, weón No, ahora otra vez A regenerar Míralo Se comió a los demás Infectados Para regenerarse Ya la sé Que ahora Matar zombie Si los zombies Siguen apareciendo Y apareciendo Y ahora explota Regeneró una patita Va a explotar Ahí se cayó Se cayó, ¿no? Sí Ya la tercera La vencida La tercera La vencida Toma Y ahora otra vez A agarrar zombie Ven Esa weá Burre, weón Y otra vez A regenerarse Con un solo zombie Para la weá Poncho tu madre Y hoy Y ahí explotó Otra vez Cuarta vez Haciendo lo mismo Toma granada En el hoy En el hoy Ahora explotó Y ahora agarra un zombie Agárralo Ya, ya Agarra el zombie Que estemos toda la vida Así Por fin Por fin Sé qué hacer, weón Por fin Por fin Después de cuánto De 100 minutos Weón Grabando Oh, ya sé Lo que había que Puta que sé, weón No, se me ocurrió antes Ya, gente Ahora sí Lo voy a matar Este culiado Oh, por fin Y ahora sí Estoy animado Bueno, lo que sí Está grabando No, ahora sí Voy a morir Salmon Re culiado Hijo de puta Ya sé lo que hay que hacer Por fin Saquémosle Una pata Tal vez corte Porque Huevo y fobito Este rato Muy aburrido Intentando descubrir Qué hacer Para matar Este culiado Pero ya lo sé Uy Le disparo Assálvete A un weoncito Pero era imposible Que se me ocurría A esa weón Antes Después del cuarto Granadazo En la cara Tuve Al león Se le ocurrió Decirlo No tengo hierro Ni nada Weon Si yo voy a morir Ahora Ya Entonces ahora Esperemos que Se lleve Este weoncito Ya no Se lo lleva Ay por fin Descubrí que hacer Weon Sale A ver bala De que tengo Hay unas balas Ahí que están Ah Estaban Y ahora Otro rayo más Zombie Venga Yo juego Son Cuando está negro Creo que no Lo puedo matar Ahí se lleva Al otro Así No tengo Spray No nada A donde salto El parro rayo Y ahora Ahora Ven Zombie Toma Toma Rentemosle De nuevo Toma 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 Ahora que se va a ir al suelo. Agarro esto. Se lo pongo a un zombie. Cotito. ¡Sí sé! ¡Sí sé! Y ahora sí va a morir. Ahora, eso es lo que tenía que hacer. Y ahora le chanto una gran a este culiao. Por favor, que funcione. Por favor, por favor, por favor. Vaya a morir. Muere, muere, simón recullado. Ya. Que agarre, agarra al weón del pararaio, weón. No se te ocurra agarrar al otro weón. Ya, bien. Lo bueno es que ya hueonado. Y ahora, chao. Justo en el cerebro. ¡Toma! Ya, eso era lo que tenía que hacer. Por fin. Pero, ¿cuánto ya no muere? Estoy seguro. Ve al helicóptero. El suelo no es estable. Vamos al helicóptero. ¿Cómo? Chulla. Ah, por acá. X. Ahora sí. ¡Oh, llegamos! Llegamos al helicóptero. Vamos. A la mierda. Bueno, al tiro no más. Elena. ¿A dónde yo ya andai, weón? ¡Elena! ¡Recibido! Ya. Ahora sí. Uy, había una bazooka ahí. Ya. Ahora sí en la batalla final. Estoy segura. Después de... De veinte fases de este weón. El weón no va a dejar irnos así no más. Así que... Para su caso. For you. Las acuetes. Uy. Qué lindo. ¡Toma! ¿Y eso fue todo? No me digan que eso fue todo. Toma, salmo. Reclamado. Ah, ya se está despedazando. ¡No! ¡Oh! Justo, weón. ¡Toma! No, weón. De esa... De esa no te salva ahí. Ya dije... Díganme que por fin murió este culiao. ¡Ay! Ay... Después de... Todo ese tiempo... Desperdiciado, intentando matarlo. Ya me está estresando la weón. Pero ya... Oh, miren. ¡Cumpré la! Eso por la de mi hermana. Sí, man. Que costó. Vengan a tu... Caga hermano. Ya, bueno, rápido. No reviváis otra vez más. Bueno, si llega a revivir, si llega a revivir este culeón, ¿culea el más? Y ya va, bueno. Si vuelve a salir, me cago, güey. ¿Qué? ¿No me dejó la llave? ¿Qué es? Ah, ya, maquillo, bueno. Lo mejor que podemos hacer ahora. Estamos muy sucios, entonces. ¿De qué enchuja le importa la inocencia en un mundo lleno de zombis? Ahí. Se le agarra todo el culo. Y ahora si no va a revivir otra vez. Vámonos. Ay, la Elena está manejando. Bueno. Es automática, la weá. Y ahora va a aparecer Simon, le va a pegar un garrazo a la weá. Al helicóptero, un airpods. Y fin. No, ya nos fuimos. ¡Oh, güeyón! ¡Por fin! ¡Por fin, cachetuvare! ¡Oh, güeyón! ¡Oh! 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 ¡Gente! Siii, por fin terminamos la campaña de Leon weon Ohhhh Saben, estoy feliz por haber matado al Simon, que me costo mas que la yuja Pero gente, recuerden que todavía quedan dos campañas mas, osea en realidad son tres Pero una oculta Porque no sabemos que paso con Chris, ni que paso con Jake y la otra weona Y eso se descubrirá con sus respectivas campañas Entonces gente, espero que les haya gustado este juego, a mi me gusto mucho Si, hay gente que no le gustan los Resident Evil desde ahora, porque ya no son lo mismo que antes Y obviamente no es lo mismo que antes, pero siguen siendo un gran juego Bueno este me ha gustado mas que todo en realidad, que el 5 por lo menos Yiii... Uhhh Terminamos Saltemos esta escena, quien quiere ver a esos chinos culeado Satomi Hauuchi ¿Qué más podemos hacer? A ver... Ya entonces, gente, quiero que me digan con qué campaña seguimos, si con la de Jake o la de Chris El orden creo que es Leon... Oh, miren... Ahí va el cementerio de su hermanita Deborah Harper 1992 Hoy era dos años mayor que yo para asumir mi responsabilidad Voy a ir a Hannigan, wey Gracias Mira, ¿dónde estamos? Que está todo tan... Tanta paz Kiss Kiss, no Kiss ¿A qué? Pero... yo colaboré en el ataque La comisión ha revisado las pruebas y cree injusto responsabilizarte del crimen de Simmons Parece que tampoco van a hacer públicas sus conclusiones El presidente haría lo mismo Muy bien ¿Nos unimos al equipo? ¿Misos...? No... No... Hoy sigue sucio el hueldo aunque no se ha bañado desde... a no... Ah, ¿no? Están un poco más limpio Y así eso es lo que faltaba Un epílogo Miren que bonito está todo Primera vez que se ve algo así en un Resident Evil Resident Evil 6 Y la jirafa Bueno es imposible no ver eso Fin del capítulo 5 Leon, Scott Kennedy Rango B, otra B Otra salgo puro rango B Pero eso no es lo importante Lo importante es que venga en la historia Ya puedes usar 8 habilidades Has conseguido una chapa de identificación Que más El modo caza de gente ya está disponible Finalizar juego Bueno entonces gente Ahora si que has sacado el juego Lo que le iba a decir recién es que El orden de las campañas es Leon, Chris y Jake Pero si quieren puedo hacer Jake O Chris no sé depende Díganme Cual quieren que haga ahora Y bueno entonces dejaré Esto de arte está aquí Y nos veremos en la siguiente campaña que haga Espero que les haya gustado Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video